Suena el cohete en Pamplona, se abre el portalón, estamos en el quinto encierro de San Fermín, los Jandilla están en la calle. ¡Gracias! 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 Me parece que ha sido bastante bonito. Bueno, ¡viva San Fermín! ¡Viva San Fermín! Oímos la voz del ganadero. ¡Madre mía, Manuel Molés! ¡Bueno, era lo único! ¡Hemos escuchado ese cuidado!